hola a todos hola a todos y bienvenidos bueno pues si hace poco hablábamos de un bichito por llamarlo de alguna manera beneficioso para la huerta para los cultivos la tierra la filtra la depura la sanea muy bueno la lombriz roja de tierra gusana le llamamos aquí hoy os voy a enseñar otro bichito que es exactamente todo lo contrario la oruga o tuta que creo que le llaman por ahí también vemos las cavidades perforaciones cuevitas que hacen ahí va quieto ahí cuevitas que hacen en los tomates los taladra los perfora los los estropea echa a perder los cultivos porque no es una sola claro son muchas y el bichito en cuestión es ese ese que tenemos ahí vemos el gusanito vivito y coleando y hace todo el daño que puede entra por un sitio sale por otro y cuando haya estropeado uno pues se pasará al otro cría se reproduce una plaga y este año parece ser que hay muchos y escóndete no te gusta el sol ahora os está mejor dentro del tomate este bichito es asqueroso realmente pero eso porque hace mucho daño digo yo que no tengan derecho a vivir pero oye no me huerta no en mi huerta no en mi huerta yo no le quiero y nadie que tenga huerta creo que le quiera así que ya sabéis todos los tomates que veáis por ahí con cuevitas de esas agujeritos perforaciones de ese tipo o similar ya los podéis ir quitando porque si no lo tiene dentro bueno mordido ya queda se estropeará pero si le tiene dentro ese se va a estropear seguro y los que tenga alrededor pues también bueno pues nada más que eso quería enseñaros el bichito que al contrario de la lombriz roja de tierra este no nos hace ningún favor todo lo contrario no va a destrozar todo el trabajo así que ya sabéis fuera con él nada más que eso venga hasta luego por favor y